No me humble, no me humble, mocosina, no te enfusque ni me falte al respeto, no reguñas carnación ni emparrataques esos ojos cuando yo te doy un consejo. Esos ojos cada un día me miraban, chiquenino, entornado, zalamero, y hoy me miraban rencoroso y asustado del sentí que llevan dentro y de la honra de tu carta que derrumba ese hambre que tú tienes de dinero y ese orgullo maldecido porque sabes que eres guapa más que todas las del pueblo. Ya te diré que el noviajo se ha chantado, que no quiero yo jarones, que no quiero ni la cabeza y la yunta y los miles para el ganado por el padre de Inocencio. Que el suboque en nuestras frentes esparraba para ganar para el cacho pan que nos come y la sangre corrompida y es que cuelguen a nosotros del arcón del usurero. No me simple, no reguñas, no te casas con el hilo del diólogo, no consiento que esa cara tan bonita, que han borneo estos labios con las fuerzas de sus besos hasta hacerla reluciente como lor de la tarde cuando el sol se va del cielo, que te emprinque con el vaho de los su orella podrío encerrado en el huerto sin que chupen la esponja del trevado, la carroña criminal de su veneno. Semos prove, herida mía, porque dicen que son prove los que no tienen dinero. Semos prove, semos prove, qué sé yo, eso dicen de nosotros, dicen de eso. Quiero un hombre del diario que te quiera, quiero un hombre con agallas de los muestros, de esos hombres que diviertan la jañina cuando salen con los burros del cabreto y en el campo despabilan las alodras a bachar entre los surcos del barbecho, que empalraman sus chirlíos de amor cuando viene el sol agregando el cerro y se abullen las neblinas y se apagan las estrellas y la luna y el lucero. Quiero un hombre sin fanfarias que te diga los sentines que se hinchan un pa' dentro hasta cuando que revientan el panique que los ojos arrebujan en el suelo. Quiero un hombre, quiero un hombre de esos hombres ya curtidos por el frío del invierno y tostados por el sol del bello día y bañados por las aguas de febrero y tumbados en la luna cuando duermen en la era junto al trillo, cara al cielo. Que esos hombres son los machos de una raza, de castuos labradores extremeños, que ignorantes de las cencias de los sabios, las honduras de otras cencias descubrieron, caminando tras la luna, en la paz de los barbechos. Ellos saben que la tierra la valentía, seria, aliada y arrogante en los recuestos, es la hembra que mantiene a muchos hijos con la fuerza de la sabia de su seno. Y es la madre, y es la novia, y es la hermana del gallán que con calor de macho en cero, la colmar de tu yao, la regala con su ores de su cuerpo, la labrara con cariño, derramara por su suerto el granero, y supiera conformarse cual cristiano, cuando Dios en de los cielos, aprobara que era muy honda su creencia, para lograr a su esfuerzo. Esos hombres, que a amor de su terreno, han imparado el sedutismo a medio, deprediando la pereza sin descanso de los hijos controlados del dinero, con la fuerte calentura de su gloria, que paró del corazón a su cerebro. Conquistaron para los reyes de su patria, los peruses y los médicos, y llenaron de pintura su iglesia, y pararon su sentir en el congreso, y cantaron la belleza de sus campos, y elevaron sus pregarias a los cielos, y murieron orgullosos por la causa de las santas libertades de su pueblo. Son, asila, los cachorros de la raza, de castudos labradores entremeños, que ignorantes de las ciencias de hoy en día, caminando tras las juntas descubrieron, que los campos de su patria y la madre de sus hijos son lo mismo. Gracias por ver el video.